Yo vengo al lanzamiento de nuestra fuerza, que es el Frente Patria Grande. Yo no pertenezco a Unidad Ciudadana, nosotros somos una fuerza nueva que promueve la candidatura presidencial de Cristina Fernández, pero desde una posición de reivindicación crítica de sus gobiernos y de su figura, es decir, tenemos una posición y una identidad propia que tiene que ver con nuestro pasado, nuestra trayectoria, nuestro presente en los movimientos sociales, ambientales, estudiantiles, sindicales, es decir, la mayor parte de nuestra militancia no viene de los partidos políticos tradicionales, en general no tuvimos participación político-electoral, yo es la primera vez que participo de un proceso electoral y el motivo de nuestra presencia acá es desde luego manifestar el apoyo del Frente Patria Grande al Partido Agrario y Social en las elecciones provinciales y aportar a la construcción de un frente de unidad que acompaña a Cristina en una eventual candidatura a la presidencia para las elecciones de octubre. Sí, desde luego, con Unidad Ciudadana, con el Partido Justicialista y con todas las fuerzas que compartan la necesidad de tener un programa contrario al neoliberalismo, a la entrega del patrimonio nacional, a la exclusión social y a la subordinación al Fondo Monetario Internacional. En ese marco, nuestra candidata es Cristina, pero entendemos que hay otros espacios que planteen otras candidaturas y creemos que la forma para dirimir esa diferencia es el mecanismo de las PASO. Cristina todavía no definió su candidatura, todos suponen que lo va a hacer a último momento. En caso de que no llegue a ser candidata a Cristina, ¿quién sería el candidato del Frente Patria Grande? Nosotros creemos que ella se va a presentar y estamos trabajando fuertemente para desestimar la teoría que plantea que ella se va a bajar, que tiene un techo, etc. Por lo cual no tenemos en este momento plan B. Nuestra batalla hoy tiene que ver con que ella se presente, con que sienta que hay un sector muy grande de este pueblo, incluida mucha gente que hemos sido críticos de su gobierno, que todavía somos críticos de cosas que pasaron en ese periodo, que sin dejar de ser críticos y de tener un pensamiento y una política propia, reivindicamos todo lo que hizo sobre todo por los trabajadores y por los pobres. Yo en general el vínculo con Francisco nunca estuvo vinculado a la política, por lo que cuando yo tomé la decisión de acompañar a Cristina en su lucha contra la mafia judicial de Comodoro Pi y ahora en esta etapa político-electoral para que nadie pueda utilizar mis acciones para dañarlo, para plantear que él está con cual o con este o con el otro, definí que este año no voy a participar de las conferencias en Roma que por mi rol en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral o por también mi rol como dirigente social me invitan, este año no voy a participar para no generar ningún tipo de especulación al respecto, porque Francisco es el papa de todos los cristianos, de todos los argentinos, sin diferenciación de bandería política y aunque hay una muy fuerte campaña de algunos medios y de algunos funcionarios del gobierno para asociarlos con determinada fuerza, en este caso con el kirchnerismo, como también durante el kirchnerismo decían que era el jefe de la oposición, bueno, con una persona que es crítica al sistema en su conjunto. Eso quiere decir, él es muy crítico al neoliberalismo. Claro. Lo hace públicamente. Así es. Alguien que es crítico a un sistema, yo te diría más, es crítico al capitalismo. Entonces, desde luego, era crítico a situaciones que sucedían durante el gobierno anterior y ahora que es el papa es crítico a situaciones que suceden en la Argentina y en un montón de otros países del mundo. Entonces, eso a veces se reinterpreta en la Argentina de una manera un poco simplista y lineal y a veces malintencionada y el vínculo que eventualmente pueda tener conmigo o con cualquier otro dirigente se utiliza a veces porque por ahí somos nosotros imprudentes o a veces también porque no podemos controlar lo que después sale en los medios de comunicación, se utiliza para dañar y para tergiversar la realidad. Bueno, en realidad la postura de él siempre fue la postura que debería tener la Iglesia en general que es no estar casado con el gobierno de turno. Exactamente lo que vos decís. O sea, yo creo que también es la postura que tenemos tener en los movimientos sociales, digamos. Es decir, si el día de mañana Cristina Gana es presidenta, yo quiero que mi organización de base en el movimiento de trabajadores excluidos, que la CETEP, la Conferencia de Trabajadores de la Economía Popular, siga reclamando, siga movilizándose, aún de un gobierno que yo estoy apoyando porque falta mucho para que en la Argentina haya justicia social. Entonces necesitamos voces críticas, un pueblo movilizado, necesitamos una mirada que no sea de alineamiento con el poder y eso siempre le molesta al poder de turno, digamos. Puede ser que en el futuro, en un futuro gobierno popular, un gobierno que nosotros vamos a acompañar hoy, va a haber muchos que les va a molestar nuestra palabra, nuestro pensamiento, como hoy sucede con algunos exfuncionarios kirchneristas, que cuando nosotros planteamos que hay que ser muy duro y muy crítico y no permitir más corrupción, se enojan, digamos. Bueno, nosotros lo vamos a seguir planteando. Ahora también, con el mismo fervor que planteamos eso, hoy planteamos con ese fervor que el campo popular tiene en Cristina una excelente referencia, una excelente candidata, que es esperanza de millones de argentinos de salir de la miseria en la que estamos y que esa esperanza no se puede trucar por un acuerdo de cúpulas o por un grupo de dirigentes con ambiciones personales. En otro momento, ante una situación como la que estamos atravesando ahora, hubiese habido un estallido social. ¿Qué pasó? Yo creo que hay dos elementos. El primero es que, a partir de los gobiernos de Néstor y sobre todo de Cristina, se amplió el sistema de seguridad social, de modo tal que hoy hay niveles altísimos de pobreza, pero todo el mundo tiene un manguito en el bolsillo. A través de la inclusión jubilatoria o de la UAH hay una cobertura que llega a más del 80% de los hogares pobres. Entonces vos sabés que a fin de mes, o a principio de mes, depende cuando sea tu cobro, por la UAH o por la inclusión jubilatoria en tu casa va a entrar algo. Entonces tenés pedal. Y por otro lado que, a diferencia del 2001, hay una esperanza en una salida política democrática que en el 2001 no la había, había solo desesperación, solo que se vayan todos y por eso el estallido llegó con mucho costo para el pueblo, con la sangre de los pobres y de los jóvenes, que son los que siempre ponen la sangre en este país. Y nosotros no queremos que eso pase. Nosotros queremos que haya una transición democrática, que Macri termine de gobernar, pero que termine de gobernar el día de diciembre, como dice la Constitución, y que el 11 de diciembre podamos dar vuelta la página y volver a tener una Argentina con futuro.